El Servicio Sismológico Nacional informó que desde la madrugada del día de hoy se han registrado varios sismos en México. Los registros indican un sismo de magnitud 4.1 en Puerto Escondido, Oaxaca, además de otro movimiento de magnitud 4.0 generado este 20 de abril cerca de Loreto, que sucedió a las 2.49 horario local, mientras que horas más tardes se registró un nuevo sismo con magnitud 4.8 localizado a 30 kilómetros al sureste de Chiapas, registrado el día de hoy a las 8.09 horas con una profundidad de 96 kilómetros. Los proyectos de asistencia militar para Ucrania, Israel y Taiwán siguen siendo tema de discusión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Al parecer, luego de estar durante meses debatiendo y sin avances en estos momentos, podrían estar a solo unos pasos de obtener la luz verde definitiva. Leemos de Infobae que este viernes la Cámara Baja votó un paso de procedimiento que acabó con una victoria de 316 a 94 en una situación extremadamente inusual. Los integrantes de la Comisión de Reglas unieron sus fuerzas el jueves a última hora y junto con el apoyo de cuatro demócratas lograron superar a los tres de línea dura de la mayoría republicana. Así, la propuesta consiguió superar la primera barrera y continuará su curso para ser debatida en pleno este sábado. El proyecto de ley lleva meses estancado en la Cámara de Representantes dado que un grupo de legisladores opositores se oponían a seguir enviando dinero y armamento a Ucrania y a su vez buscaban sacar ventajas sobre políticas inmigratorias de Joe Biden que veía con descontento. Sin embargo, el ataque de este sábado de Irán a Israel hizo cambiar la perspectiva de su líder, Mike Johnson, que ahora asegura que el proyecto debe ser aprobado con urgencia, ya que también incluye envíos a Tel Aviv y a Taipel. Y hablando de Estados Unidos a primera hora de este sábado, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York informó a The Associated Press que el hombre que se prendió fuego a las puertas del juicio de Trump fue declarado muerto por el personal de un hospital de la zona. El fallecido, que según la policía había viajado recientemente desde Florida a Nueva York, no burló ningún control de seguridad para entrar al parque. El hombre se roció con un producto inflamable y se prendió fuego en el exterior de la corte que juzga al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York por falsedad documental. A primera hora del sábado, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York dijo a The Associated Press que el hombre fue declarado muerto por el personal de un hospital de la zona. La víctima fue identificada como Max Azarero. Estaba en el parque Colecón alrededor de la 1 y 30 del viernes, cuando comenzó a repartir folletos que hablaban de teorías de conspiración antes de rociarse una sustancia inflamable y prenderse fuego. Así lo declararon funcionarios y testigos. Y nos vamos a Ecuador para informarles que este domingo 21 de abril se realizará un referéndum sobre medidas de seguridad. Este referéndum tiene 11 preguntas a las cuales los ciudadanos podrán responder, entre otras cosas, si los militares pueden patrullar conjuntamente con la policía, si permiten la extradición de criminales acusados y sobre los aumentos de penas de cárcel por delitos como terrorismo y asesinato. El presidente Daniel Novoa está seguro de contar con los votos necesarios para implementar las nuevas medidas de seguridad. Sin embargo, Ecuador atraviesa una crisis energética que podría afectar la decisión de los votantes. El referéndum es plenamente sobre la seguridad de la Nación y de aprobarse cinco de las medidas modificarían la Constitución de Ecuador. En el caso de México y Ecuador, la Corte Internacional de Justicia convocó audiencias. Este viernes 19 de marzo se conoció que la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en la Haya, informó que convocó audiencias en el caso de México contra Ecuador, que las mismas serán públicas y que se realizarán los días 30 de abril y primero de mayo. Por parte de México, el gobierno denunció a Ecuador de violentar su sede diplomática en Quito y de atacar físicamente a sus funcionarios durante el arresto del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. López Obrador consideró ese acto una flagrante transgresión a la inviolabilidad de su embajada y al derecho internacional, por lo que presentó también una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para denunciar lo ocurrido, mientras que Ecuador defiende su actuación argumentando que no iba a permitir que hubiera impunidad en el caso de Glass. Recuerden que esta y otras noticias las pueden leer en nuestra página web ebtv.online. Gracias. Gracias.